Hemos andado un largo camino durante los últimos cuatro años, en este camino hemos sido capaces de cosas maravillosas, hemos vivido momentos increíbles, momentos irrepetibles. Lo maravilloso del ser humano es su capacidad de aprender, aprender para tomar impulso y llegar más allá de sus sueños. Por eso, y desde ahora mismo, iniciamos este nuevo camino que nos lleva a nuestra quinta edición. Y como cada año te invitamos a formar parte de este sueño, bienvenidos a nuestro quinto aniversario. Bienvenidos a Medusa Sound Beach Festival.